Ave María Purísima, en este día vamos a rezar por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por sus mentiras. Mentir, empeñar la propia palabra para convencer al otro de algo que no es verdad, es lastimar a otro, en ocasiones a muchos y siempre a nosotros mismos. El fundamento está en que hemos sido creados por Cristo y para Cristo, y el mismo Señor se llama a sí mismo camino, verdad y vida. Jesús también enseña en el Evangelio de Juan que una de las notas características de los que son sus discípulos es la fidelidad a su palabra y el conocimiento de la verdad. Dice Jesús, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy rezamos por el eterno descanso de aquellos que sufren por no haber sido fieles a la verdad, y lo hacemos en el día en que celebramos la memoria de San Vicente de Paul, sacerdote francés, fundador de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Vamos a pedir hoy su intercesión a Jesús, verdad eterna, encarnada, para que más prontamente estas almas lleguen al cielo, estas almas que aún sufren en el purgatorio por la falta de libertad que encierran en sí mismas las mentiras. Hagamos también nuestro Padre nuestro, diez Avemarías, y gloria por ellas. Y Dios los bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.